Yo no creo que solo ha sido ayer que volvimos a encontrar el gol fácil. Es que hubo partidos donde no pudimos meter gol, por ejemplo, por mérito del equipo contrario. Ayer se dio otro caso que se pudo meter cuatro goles. Yo creo que no hay que valorar que ayer se pudo meter otro. No, no, no. Siempre buscamos meter goles. Bueno, nosotros todos estamos ahí para siempre sumar. La verdad es que la Vuelta de Dinero es una muy buena noticia para nosotros. Ahora en el tramo que estamos de la liga, porque aparte de ser una muy buena persona, muy buen compañero, muy buen amigo para mí, es siempre dolido ver a un compañero que esté lesionado. Porque tú te puedes imaginar que lo esté pasando mal. Y cuando lo tenemos todo en buena forma, eso nos alegra mucho, sí. Bueno, comprar acciones, claramente, claramente que soy loviedo, claramente. Y bueno, no sé Camerún si exactamente es uno de los países que falta por tener accionistas de loviedo. ¿Vas a promoverlo también por ahí entre tu gente? Sí, ya estoy, ya estoy, ya estoy haciendo este trabajo. Desplazamiento de la acción, bueno, a mí ya eso no me sorprende. Desde el día de León, que vi que había 4,500, yo ya no me sorprende. Eso ya para mí es lo normal. Buenas señores. Sí, siempre salimos a dar el máximo, porque somos un grupo de 20, más los chavales del filial. Siempre el que entra, siempre da el máximo, para siempre mantener el nivel del equipo. Por la gente, la gente sería muy importante, muy importante ganar el próximo domingo. Es verdad que la victoria del domingo supone ya una cosa, una cosa muy importante. Pero nosotros vamos a lo nuestro, porque si buscamos, seguimos siempre cada domingo a buscar los 3 puntos, salimos intensos y nada más. No hay que mirar si quedamos ya primero o no, no. Nosotros tenemos que seguir a lo nuestro y es eso que vale. Sí, la verdad que una vuelta en tierra sin perder un partido, eso hay que valorarlo. Pero nosotros vamos a seguir, vamos a seguir. Siempre queremos más y más y más. Por la gente, la gente sería muy importante, muy importante ganar el próximo domingo. Es verdad que la victoria del domingo supone ya una cosa, una cosa muy importante. Pero nosotros vamos a lo nuestro, porque si buscamos, seguimos siempre cada domingo a buscar los 3 puntos, salimos intensos y nada más. No hay que mirar si quedamos ya primero o no, no. Nosotros tenemos que seguir a lo nuestro y es eso que vale.